Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Dowless y es que ya tenemos el parche de todas las noticias del nuevo pase resplandor infinito, el parche 163 Y bueno, 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 nos pusieron en Twitter, en Twitter, en Twitter, que acabo de empezar, vengo de currar ahora mismo y todavía me falta sueltarme la lengua, ya sabéis Bueno, el caso es que en Twitter ya de por sí nos pusieron una imagen en el cual salían todas las skins, incluso la armadura que os puse en el Discord O sea que desde anoche en el Discord la gente pudo ver ya primicia prácticamente, porque nada más ponerlo lo puse, fue una cosa loquísima Como ya son las armas y eso, o sea que ya sabéis, si vais al Discord lo veis ahí del tirón y si sale aquí pues los veremos aquí Así que no me entretengo más, 1.6.3, resplandor infinito, agrega un nuevo behemoth, una nueva isla, una nueva habilidad legendaria, una nueva ventaja Así como un montón de nuevas misiones con métricos y correcciones de errores, let's go Me ha quedado, es como un poco gallito, ¿no? Bueno, tenemos por aquí nuevo behemoth, evidentemente viene el manta red, digo, el cronobore Dice que el cronobore ha llegado a las Stutter Islas, es decir, a las islas, a través de un tejido infinito de dimensiones Lo que viene a ser un agujeraco, ¿vale? Y depende de usted destruirlo cada vez que asoma su cabeza en nuestra propia línea del tiempo Eh, progresa a través del pase de eventos gratuito, Kronosplayer para desbloquear el conjunto Ultra Armor del cronobore Ya no saben qué nombre ponerles a las armaduras Este pase de eventos se desbloquea al completar la línea de misiones Isla Imposible y nunca caducará Vale, dice que este evento se desbloquea, ok, o sea que por lo que pone aquí y entiendo así a grosso modo Según lo estoy leyendo porque todavía no he visto nada Básicamente hay que hacer las dos primeras misiones y luego a partir de ahí ya vas del tirón, ¿no? Venga, pues perfecto Luego dice aquí, nueva isla en los terrenos de caza Ya sabéis, nos agrega la nueva isla, aquí no hay mucho más que decir, ¿no? Eh, templo tal historia, ya lo iremos viendo mañana Y luego dice aquí, nuevo pase de caza Vamos a echarle un vistazo, ¿no? El pase de caza Hunt Pass, y te pone aquí Echos del futuro Y dirás tú, y ya está, no te pone nada más, ¿vale? O sea que todo el mundo que me sabe que iba a ver aquí cosas, no te pone nada más Te ponen aquí muy chulas, pero ya, ya Así que volvemos, ¿vale? Ventaja de nueva técnica, es decir, nueva célula Y dice así, la ventaja pulse convierte cada décimo golpe en un golpe crítico O sea que el décimo golpe va a ser crítico, sí o sí, porque sí, punto Sube de nivel este beneficio para aumentar la frecuencia de los golpes críticos En el nivel máximo, cada quinto golpe es un golpe crítico O sea, cada cinco golpes es uno crítico Escúchame Calculas bien el quinto golpe Lo haces con algo que ya sea contundente Y, ojito, eh, ojito que se pueden venir nuevas cifras Nueva habilidad legendaria Vamos a hablar de esto porque a mí esto me ha llamado poderosamente la atención Y tiene buen debate, ¿vale? Dice, crea las nuevas armas legendarias del Cronobor y controla el tiempo Activa una habilidad para rebobinar la posición de tu asesino en tres segundos Aún no se han descubierto los efectos secundarios al beso del viaje del tiempo Crea, o sea, activa esta habilidad para rebobinar la posición de tu asesino en tres segundos Es decir, de tu muñeco, ¿vale? De tu personaje Activas la habilidad y te vuelve donde estabas tres segundos antes ¿Vale? Dices, ¿qué utilidad tiene eso? Que se te acabe la estamina y tengas que esquivar Y utilices eso Si no, no lo entiendo Porque el Vegemood va a seguir su curso Lo único que cambia es tu de posición Así que es como decirte La ventaja es un esquivar gratis Y ya, no hay más No sé, yo me esperaba algo más No sé, paralízame el tiempo tres segundos Bueno, a lo mejor eso es mucho Dos segundos me lo paralizas Paralízamelo, yo que sé, un segundo y medio No sé, pero que te vuelvas Es como un esquive O sea, es como un esquive Pero bueno, ya iremos viendo cómo funciona Y si realmente podemos sacarle alguna chicha Pero yo ahora mismo lo leo y te digo Lo meo ¿Sabes? Lo leo y lo meo Así tal cual Cache de recompensas El caché de recompensas se ha reforzado Con un nuevo contenido de la 1.6.3 Incluido con un nuevo conjunto de máscaras de armaduras Y el nuevo conjunto de armaduras Infinity War ¿Vale? Esta imagen, bien sin letras y sin nada Bien en grandecita Es la que puse en el Discord, por cierto ¿Vale? Que... Me gusta Me gustan estas skins Al igual que otras no me gustan Estas me gustan A gustos colores, ya sabéis Misiones de aniversario por tiempo limitado Esto ya os explicamos Que como hacen el aniversario ¿Vale? Pues vamos a tener una línea de misiones Que se ejecutarán desde el día 20 al 24 de mayo Y que requiere que se desbloquee el nodo 4 En el camino de los asesinos Si no tenéis desbloqueado el nodo 4 Olvidaros de estas misiones ¿Vale? Así que dale chichilla a los que todavía estáis empezando Para desbloquear el nodo 4 Y a partir de ahí ya tranquilamente Del 20 al 24 Hacéis la línea de misiones Para estas recompensas extras Todas las plataformas ¿Vale? No solo de consola Aunque estén celebrando el aniversario de las consolas Luego por aquí misiones ¿Eh? Han elegido tintes de Vegemude a las Islas Destrozadas Puede desbloquear los siguientes rumores de tintes Si cumple ciertos requisitos secretos Durante la batalla Dices bien Guay Eh... Se agregó Vale El tinte del RefreshTaker Bueno Aquí tenéis 4 tintes ¿Vale? Vamos acumulando más tintes Ya está Ya sabéis ¿Cómo consigo el tinte? Pues vais al Vegemude De un nivel medio alto ¿Vale? De ese tipo O incluso Lo podéis conseguir En los eventos de las Islas Normalmente Cuando os cargáis a un Vegemude Del tipo del tinte que tenga Os dan el tinte ¿Vale? Vegemude medio alto ¿Vale? Lo que sería heroico Más o menos Antiguamente Incluso sin heroico Un poquito menos ¿Vale? Y de ahí para arriba Os saldrán aleatoriamente Seguramente Tiene un drop muy alto ¿Vale? Así que no habrá mucho problema En la tienda Se agregan nuevos conjuntos Nuevas cosillas Para que lo compres con platino Ya sabéis Código Mike-Dragon ¿Vale? Mickey-Dragon Que hace mucho que no lo digo Y digo pues mira Me ha venido bien ¿Cómo se juega? El movimiento del jugador Se ha suavizado Al caminar sobre pequeños escalones Y repisas No más tobillos torcidos ¿Vale? Pues alguno le dirá el tobillo Tiene un esguince Pues ya que sepa que ya no Economía Se quitó el tapón Sobre polvos de éter y méritos El tapón se refiere al límite ¿Vale? Al límite del cual Tú podías tener Eso hacía a tope Y no te dejaba acumular más ¿Vale? Tú ponte Un suponer No puedes tener más de mil méritos Pues tú conseguías mil méritos Y si te volvían a dar más méritos Pues tú te quedabas en mil ¿Vale? Eso hacía a tope Y no subía más Pues ya la han quitado Y es ilimitado Farmead lo que queráis Y acumuléis tanto Cuanto queráis Que en un futuro Yo me imagino Que meterán más cosas Para utilizar con Pues con los méritos Si no es una tontería Bueno y aquí viene Dice ¿Cómo se juega? Ojito que aquí se viene Una cosa importante Dice Las habilidades de armas legendarias Ahora tienen un tiempo De reutilización Cronometrado Además se refresca Cuando un Mehemoth muere El icono de activación Muestra cuánto tiempo queda En el tiempo de reutilización De la habilidad Básicamente Lo que yo entiendo aquí Es que le han metido Un cooldown Un cooldown se refiere a Un tiempo de espera Hasta poder volver A utilizar esta habilidad Dirás tú Ya pero es que la utilizas Y hasta que no saca Otro Mehemoth Pues por ejemplo Esto te ibas a las islas O sea a las islas A las escaladas Y en las peleas El Agarus El Agarus El Agarus El Agarus 5 minutos El Uska 3 y medio Y el Cronovare Va a ser de 1 minuto y medio ¿Vale? Según la habilidad Pues así le han puesto Y pues básicamente Vas a tener que esperar Ese tiempo Para poder Volver a utilizar Otra vez esa habilidad Legendaria Básicamente Vais a poder utilizar Como mucho Una habilidad legendaria Si estáis contra un Begemoth Y en caso de escalada Que os pongan contra 2 O eventos de las islas Que lo uséis 2 veces Ya está O sea es que no hay más Lo vais a usar 2 veces No hay más O sea que Básicamente El cooldown lo han puesto Para que lo utilicéis Una vez por cada Begemoth Y ya está No hay mucho más O sea que tampoco Tenía mucho más misterio Esto no sé Lo veo Lo veo un poco extraño E innecesario El cooldown a las legendarias Pero bueno Ellos sabrán Tierras de caza Se cambió de Begemoth Garantizado en Roca Forgeflik Vale la isla que sea Y de Rezaquiri a Difrops A Embermin Ahora que Rezaquiri Es el Begemoth Garantizado para Parados Bricks ¿Qué me estás contando Aquí muchacho? Bien Lo he tenido que releer Despacio tranquilamente Porque esto tiene Más carga profunda De lo que pensáis Básicamente aquí Lo que nos están diciendo Es que Hay unos Begemoth Predilectos Para que salgan En las islas Es decir Con mayor número De spawn Es decir Tú te vas a una isla Y en esa isla Siempre sí o sí Te va a salir Un tipo de Begemoth Y los otros tendrán Pues un porcentaje De posibilidades De salir Entonces Dicho esto Pues te van cambiando Que del Rezaquiri Ha cambiado A la Emberman De hielo Y ahora el Rezaquiri Es el Begemoth Garantizado En las Parados Bricks ¿Vale? Básicamente En la isla Raithor Cliff Ya vais a tener El Emberman De hielo Y en Parados Bricks Vais a encontrar Normalmente Al Rezaquiri ¿Vale? Las han cambiado De puesto O sea que si vais Al Parados Bricks Vais a encontrar Un montón de Rezaquiri Seguro Me ha costado Pero lo he entendido Y ahí os lo he explicado Las calificaciones De desafío De Kryn De Ascuas De Escarcha Y por Strack Se han elevado A 3 a 4 estrellas En Isla Raithor Cliff En Haunting Graus Vale Se han subido Un poquito El nivel Y esas cosas Vale Pues ya está Pasamos Me ha costado Este trozo Me ha costado Lo reconozco Lucio de Guerra Básicamente Una Pike Se acortó La animación Del Shabbat Spray En 53 fotogramas A 70 Ni lo vais a notar Básicamente Que el movimiento Que hace Lo hace un poquito Más corto Y ya está Es así Diverso Pues diverso Para diverso Yo que hago Un montón de cosas Por cierto Estamos con Echarle un vistacillo Que ojito Al capítulo de hoy Se ha corregido Un error Por el cual Los jugadores Podían quedarse Atascados Dentro de Bueno Del charro Vale Hay que tener cuidado Bruto Dice Bruto Ay te llaman Bruto Que te has quedado Atascado Ay que bruto eres A mi no me ha pasado La verdad Lucio de Guerra La velocidad de trayectoria De ataque Del Rexwrap Es decir Un ataque de los que tiene Ahora aumenta Con las mejoras De velocidad de ataque Salto imprudente Ahora tiene El icono correcto Para que puede Interrumpir La lista de movimientos Se solucionó un problema Por el cual El ataque de los Wreckle RIP Fallaba en el objetivo A altas velocidades De ataque Si es que Bais to locos Bais to locos Por la vida ¿Cómo se juega? Se solucionó un problema Por el cual Toca saltar Para cancelar El planador Hacia el salto Bueno pues Con los planadores Corrigen cosillas Tampoco lo vamos a meter Aquí en todo ¿No? Vale Cuando montabas A los Begemuth También había historietas Por lo han arreglado Y se solucionó un problema Por el cual Los efectos de fauna Eran visibles A pesar de estar Fuera de la vista No sé Fauna Supervisible No sé Llamarlo como queráis Audio Se solucionó un problema De audio Perfecto Actuación Corrigen 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 Interfaz del usuario Se corrigió el error Por el cual Medidor de daño Del campo de entrenamiento No aparecía Para algunos jugadores Pues ya sí Si no te aparecía Dices ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ya aparecido Ya lo he encontrado Estaba escondido Trata un árbol En las misiones Los Begemuth Tocados por las sombras Ahora pueden Con Ahora pueden Contarán Misiones Vamos a leerlo nuevo Misiones Los Begemuth Tocados por las sombras Ahora contarán Correctamente Con los desafíos Diarios y semanales Que requieren Que mates A los Begemuth Umbral Vale Pues habría problemillas Pues ya no Activar un tónico De evaluarte En medio de un ataque Ya no progresa En los objetivos De Cold Stomp Arbory De uno de los rumores Vale Y luego nos vamos Al Rastgate Que los elementos De recolectables De Rackham En Paz Ahora Se reiniciarán A las 10 A MPT Para alinearse Con los otros tiempos De reinicio Del juego Todo sincronizado Se corrigió un error Por el cual Un jugador Se quedaba atascado En la reforja De un arma Al mismo tiempo Vale O sea Le reforjabas Y te quedabas atascado Era como Me va a dar un corazón No me va a dar un corazón No me va a dar un corazón Y colapsaba Y se quedaba ahí Todo pillado Y ya está Bueno pues este es el parche De hoy Vale Bueno el parche Si el parche Que va a venir Ya para mañana Ya sabéis Nuevo Begemuth Nuevas islas Vamos a tener El nuevo pase Nuevas cosillas Con nuevas células La nueva habilidad legendaria Que a priori No va a servir para mucho Es un esquivar Y luego pues El nuevo caché de recompensas Para coger un montón de cosillas Vale Así que dicho todo esto Ah bueno si Y las misiones Para poder trincar todo esto Vale Nos faltaba conseguir Un logro Vale El último logro que salió Creo que era el número 39 Me lo pedisteis Y dije No tiene tiempo de buscarlo Me puse y lo encontré Además es que fue En el acto Dije a ver en esta isla Y lo encontré Así que vamos a ver cual es Y a enseñaroslo Ya hacemos de todo Bueno pues ya nos encontramos En el rasguet Joder que blanquito voy hoy ¿No? Joder con la nieve Increíble Nos encontramos en el rasguet Y nosotros Esperad aquí Nos vamos a ir al campo de batalla Y nos vamos a ir exactamente a Además es un sitio Que me gusta mucho a mi farmear A desfiladero helado ¿Vale? Estamos en desfiladero helado En lo cual Nos vamos a salir aquí Y lo que tienes que hacer Es lo siguiente Básicamente ir Lo más linea recta posible Hasta el final Del todo de la isla Tal cual Formas de hacerlos Muchas Por ejemplo Esta misma Pillamos un TP Vale ha sido un TP Muy random ¿Vale? Esto normalmente Si tú pillas el TP normal Te va a llevar hasta esta zona de aquí ¿Vale? El paso es que pilla yo un TP Super random ¿Vale? Así cogemos este mejor Ahí del tirón Y luego lo que vamos a hacer Es ir hasta el final Incluso podéis coger el TP De abajo Que te va a impulsar más al fondo ¿Vale? El paso es que yo estoy haciendo Un camino más random Del mundo mundial Total Empezar así Pues acabaremos Normalmente habrá un Vegemoo Que te esté estropeando el día No os preocupéis Pasar de él directamente ¿Vale? Tranquilo Carac Tranquilo Calma Bueno Dame un segundito De nada Bueno una vez que me quito el Vegemoo Todo lo que me pudiera salir mal Me ha salido mal Pero bueno Así hemos podido con él No ha habido problema Y el caso es como ya os decía Nada más llegar al final De todo Aquí tenemos como Yo diría que es un trozo De escudo Sí Yo diría que es un trozo de escudo O de barco O algo así Bueno el caso es que lo cogemos Y lo comprobamos Descubrimientos Ahora sí que sí Vale lo tenemos Si nos vamos aquí a descubrimientos Ya vemos que es el número 39 Estados ancestrales Y aquí lo tenemos ¿Vale? Así que ya sabéis dónde está Rápido Rodos y bloces a por él Y espero que os haya gustado todo esto Porque nos vemos mañana con más Bueno pues ya está Viene el Cronovare chavales Preparados porque viene el Cronovare Guardad vuestras recompensas Para la bóveda O como quiera que se llame ahora Y pillar cosas ahí Amasar Amasar ahí para pillar cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao